En Venezuela, lamentablemente, las críticas son recibidas como un ataque, como si fuéramos enemigos, ¿no? Bueno, realmente con muchos problemas, por un lado, porque hay pocas posibilidades de hacer una crítica y que sea recibida como un derecho que uno tiene de hacer una crítica a cualquier obra de cualquier gobierno. La verdad es que esas cosas nos hacen mucho daño y en muchas oportunidades hasta causan autocensura por parte de nosotros, las organizaciones, donde nos tenemos que medir en cada cosa que decimos, ¿no? El pueblo, ¿cómo es que se siente? O sea, ¿cómo es que le afecta esta relación que está cada vez más tensa entre lo que es los medios de comunicación y el poder? Sí, o yo diría que cualquier crítica y el poder. El pueblo está dividido. El pueblo venezolano está dividido, lamentablemente. Las encuestas todos los días dicen cosas distintas. La información que aparece en los medios cada vez es menos confiable. La información que aparece en los medios oficiales, que además son la mayoría de los medios de comunicación, es menos confiable porque está basada en información poco confiable. Mira, un caso que es así como dramático en Venezuela, como todo el mundo sabe, Venezuela produce petróleo. Y un dato obvio sería saber cuántos barriles de petróleo produce el país porque ese dinero es parte de los recursos que ingresan al país y que forman el presupuesto. Bueno, mira, hay varias cifras. El gobierno dice que se producen 3.300.000 barriles a diarios. Sin embargo, la OPEP, que es un órgano oficial en donde Venezuela también es parte, dice que solo se producen 2.200.000. Una diferencia en el millón de barriles diarios hace una gran diferencia en cuánto ingresa el país. Eso quiere decir que nosotros no sabemos ni siquiera con qué dinero cuenta Venezuela. Entonces, si nosotros tenemos esa desinformación en el país, ¿cómo se hace su opinión la gente? ¿En base a qué información? En los términos conocidos de la literatura política, nosotros localizamos. El sistema político de Venezuela no entra en ninguno de los conceptos clásicos de economía o de sistema político. ¿La situación en América Latina, tú crees que es mejor a la de antes? Yo creo que estamos quedando. América Latina ha mejorado mucho con respecto a los años 70, 80, donde había reuniones de fuerza y había dictadores horribles y había grandes represiones. Y sin embargo, en este momento nosotros vemos que en temas tan específicos como libertad de expresión o acceso a la información pública, América Latina está avanzando a pasos agiguentados y Venezuela está retrocediendo hacia la opacidad también, lamentablemente, con una carrera de velocidad muy rápida. ¿Tú te sientes libre? Mira, yo creo que libertad es una condición que tiene que ver... Yo sí, yo me siento libre porque la libertad es una condición interior.